No es el tiburón que acompaña al Junior en cada juego. Esta vez era la lechuza, la de la buena suerte para los rojos y blancos. La victoria estaba esquiva y por fortuna el ave comenzó a sobrevolar el Metropolitano. La lechuza cumplió su misión y los tiburones se fueron arriba, pero el ave se fue abajo. Quedó en el césped hasta que llegó la agresión. Muy diferente a lo sucedido el 18 de abril de 2009 en el partido Junior Medellín, en donde César Fawcett trata de sacar a la lechuza con el pie. El ave fue trasladado a una clínica y hoy permanece fuera de peligro. Vamos a tratar de hacer una prueba de vuelo, de corto vuelo, para ver si responde a este de manera positiva para que se considere su edad de alta y su liberación posterior. El jugador panameño podrá afrontar no solo multas económicas, sino también podrá ir a la cárcel. Sanciones que van pecuniarias de 5.000 a 100.000 pesos y arrestos que van desde 3 días hasta 6 meses dependiendo de la tipificación y gravedad que están señaladas en las normas. Los médicos aseguran que pronto tomará vuelo, volverá al metro, a su casa, alejado de los golpes y surcando los cielos del Roberto Meléndez. Cuando entierra los tiburones, estén en apuros. El jugador panameño al servicio del Deportivo Pereira ofreció disculpas al país y a los barranquilleros por su reprochable acción en el partido frente a Junior, cuando sacó la lechuza emblemática del Metropolitano de una patada. Me disculpo nuevamente a todo el país y más a la hinchada de Barranquilla, que creo que fue una acción muy grave. ¿Cree que esa acción merece sanciones? Sí, la tomaré, si alguna sanción de la Di Mayor o cualquiera cosa. Lo hizo de la forma inadecuada y a haberla impulsado con la mano, no con el pie. El defensa central Matecaña aseguró que todo fue producto del desespero y del mal momento que atraviesa el Pereira. Ya son 30 fechas sin ganar. Tal entró más del juego por la posición que está el equipo, pero no creo que fue mi intención maltratarla. El presidente de la institución Matecaña informará a la comisión disciplinaria de la Di Mayor para que determine una sanción para el jugador. Se tomarán medidas al respecto, de todas maneras también tendrá que dar sus descargos para calificar esta mala decisión que hizo. Luis Moreno aceptará la sanción que le impongan y firma un acta con la policía donde se comprometió a no volver a agredir a los animales.